Hola, los saludo desde Alodoc, un consultorio donde podremos de la mano especialistas hablar de temas jurídicos, médicos y de bienestar. Consejos responsables para personas reales. Bienvenidos. ¿Medicina tradicional, convencional o funcional? Hoy vamos a estar hablando de este tema y para eso hemos invitado a la doctora María Mercedes Martínez, experta en medicina integrativa y funcional. Bienvenida, Alodoc, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Juliana? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenos, así como en términos coloquiales, que nuestros televidentes puedan entender a qué se le conoce como medicina funcional. Bueno, a diferencia de la medicina tradicional o convencional, la medicina funcional no va a tratar el síntoma o el signo por el que el paciente va donde el médico. La medicina funcional busca tratar el ser desde toda su integridad. Me explico, o sea, trabaja lo que es la parte mental, física y emocional del paciente, ¿sí? Trabaja todo el paciente en su extensión. Bueno, ¿de dónde viene esta medicina? Pues esta medicina nace en Estados Unidos realmente, hace ya varios años. Allá actualmente está el Instituto de Medicina Funcional, que es el más importante a nivel mundial. Bueno, ¿qué podríamos hablar de esa diferencia entre la tradicional, la convencional o funcional? Convencional o tradicional es lo mismo, ¿cierto? Que es la medicina bajo la que nos educamos la mayoría de los médicos en Colombia, que es la medicina occidental. En la medicina funcional, propiamente, la diferencia es que el paciente no va solamente por un síntoma o un signo, normalmente son pacientes que llegan para encontrar el origen de su enfermedad, ¿sí? Desde cómo funciona el organismo y cómo a través de muchos factores, como son hábitos de vida, hábitos de sueño, hábitos emocionales, redes sociales, genética y epigenética que influyen en la enfermedad. Para lograr que esta enfermedad se estabilice en el tiempo o muchas veces si el paciente llega en una etapa aguda se puede revertir muchas veces la enfermedad. Bueno, pongámonos un poco en ese papel de los televidentes que en este momento pueden estar pensando, bueno, ¿será que yo puedo visitar a la doctora, puedo hablar de esa medicina funcional? Estoy diagnosticada de diabetes, ¿puedo yo hacer parte de esa medicina funcional? ¿Puedo yo consultar para que se me sea tratado desde la medicina funcional? Sí, se puede, en las enfermedades crónicas, en la mayoría de ellas, por no decir que en todas, se puede trabajar desde la medicina funcional, sin desconocer que a veces tenemos que trabajar de la mano con la medicina convencional, porque hay cosas en las que yo, mientras el paciente no entre en un estilo de vida y haga, literalmente dicho, una reprogramación importante desde su ser interior, pues no puedo dejar de lado las cosas que el paciente viene trabajando desde la medicina convencional para el manejo de la enfermedad, pero sí se puede, sí se puede. Doctora, entonces usted de que llega, realiza un diagnóstico, un diagnóstico previo, así me imagino que muchas veces le llegan pacientes sin saber cuál es, pues como su enfermedad de base, hay otros que ya llegan diagnosticados, pero entonces, ¿cuál es ese proceso que usted lleva a cabo con todos sus pacientes? Pues es una reunión o es una cita que es bastante importante, bastante larga, donde al paciente se le pregunta casi desde cómo fue el embarazo del nacimiento de él, cómo fue la relación con sus papás, cómo es la relación en su entorno familiar, o sea, desde la primera vez que empezaron los síntomas, que le atañe en ese momento al paciente por el cual viene, porque muchas veces estas cosas se pueden remontar a momentos muy tempranos de vida que el paciente no sabe relacionar, que son lo que desde ese momento a mí se me viene desencadenando esto y yo no supe reconocer que esto me lo desencadena, ¿sí? Hay episodios puntuales de estrés que desencadenan una alteración a nivel gastrointestinal y el paciente queda siendo cíclicamente o con cierta periodicidad alteraciones cuando se le presenta la misma situación. Eso no es consciente, eso es inconsciente, entonces en lo que se llama en la medicina funcional el árbol de vida, uno lleva al paciente desde esa primera etapa de vida hasta el momento del presente para reconocer dónde puede ser el origen de desencadenar esos síntomas o esa enfermedad que está presente. Bueno, doctora, nosotros tenemos en pantalla unos apoyos y es como una pequeña definición para los televidentes de esta medicina funcional. Le invito para que lo veamos, medicina funcional, una actitud proactiva. Conversamos que la medicina funcional nos ofrece la oportunidad de conocernos, de entender nuestras necesidades y en relación a ellos actuar consecuentemente. Mente, cuerpo y espíritu, así como lo decía usted anteriormente, en relación a un entorno íntimamente ligado a nosotros que espera ser descubierto para que podamos ofrecer lo necesario, ni más ni menos. Pero primero es importante entendernos para poder actuar de forma apropiada y desde la medicina funcional, medicina integrativa anticipativa, una de las formas de descubrir que la enfermedad es una variable dependiente de la salud y no a la inversa. Tal cual. Acá nosotros también estamos como es una forma holística de conocer, de conocernos, no es solamente desde la salud, también desde nuestros hábitos de vida, las cosas que traemos también desde pequeños. Lo que pasa es que el concepto occidental de salud es la curación, entre comillas, de la enfermedad o la curación del síntoma, el signo o el proceso agudo que tiene el paciente. Sí, pero en el tiempo se va estableciendo una enfermedad la cual se deja ir yendo en el tiempo y que no se le ayuda a mejorar. Sí, yo pienso que eso llevó a replantearse y a que la medicina funcional naciera como tal hace mucho tiempo porque esa no es la razón de ser de la medicina. La razón de ser es aprender a vivir de la mejor manera y todo eso conlleva muchas de las cosas que acabaste de mencionar en el encabezado que leíste. O sea, esto es muy importante. Yo no soy un ser que soy solamente unos ojos o una nariz o un cuerpo, yo soy un ser integral y yo soy una red de sistemas y toda esa red de sistemas está interconectada una con otra y a través de la medicina funcional yo puedo aprender a entender mi cuerpo y saber cómo lo debo manejar para que esos problemas no se presenten. Bueno, ¿existe un tratamiento específico o varía de acuerdo con las enfermedades? No, es completamente individual. Cada ser es un ser único y especial y es completamente individual a las personas. Puede que existan protocolos actualmente que sean guías, es eso, son simplemente guías, pero siempre van a ser aplicados de manera diferente en cada persona porque cada uno presenta la enfermedad desde una óptica diferente, siempre. Pero, ¿podemos hablar, por ejemplo, de eso, medicamentos o acupuntura? Yo sé que muchos de nuestros clientes pueden estar pensando, ¿quién no puede llegar a recetar? Las terapéuticas alternativas, la medicina funcional no hace parte de las terapéuticas alternativas. Las terapéuticas alternativas son otro tipo de áreas de la medicina no convencional que también son complementarias a la medicina funcional. Muchas de ellas las podemos utilizar al mismo tiempo en la consulta, que lo que haría ya la consulta como tal es una consulta integrativa, no una consulta funcional simplemente o una consulta de acupuntura o de terapia neural o de ozonoterapia, que son terapéuticas alternativas, sino una consulta integrativa. Yo puedo utilizar varias de las terapéuticas alternativas y la medicina funcional para ayudarle al paciente a lograr el restablecimiento del estado de salud. ¿Cuáles son esas enfermedades que usualmente llegan a su consultorio? Usualmente son enfermedades crónicas, pacientes con enfermedades como síndrome de intestino irritable, que es un proceso muchas veces crónico, que para las personas se volvió muy normal, tener el colon inflamado, pues eso es como, ah, sí, yo vivo con eso y ya, pero eso no es normal. Es que de ahí parten muchas cosas más adelante, pacientes con trastornos de ansiedad, con depresión, con problemas de piel, alergias de piel o alergias respiratorias inclusive, pacientes hipertensos, diabéticos, englobando pues como tal el síndrome metabólico, muchos, pues o sea, es innumerable el tipo de patologías que se pueden abordar desde la medicina funcional. ¿Qué tan preparados o cómo ha venido avanzando esto son cada vez más las personas que quieren recurrir a este tipo de medicina? ¿Cómo lo encuentra usted? Sí, porque hace parte, o sea, yo pienso que todo lo que está pasando pues en nuestro medio hace parte de que el hombre busque, sí, ser más consciente de su salud, ser más consciente de sus hábitos, ser más consciente de lo que necesita hacer para tener un estilo de vida saludable y evitar que enfermedades o procesos de enfermedad se establezcan y se degeneren llevando a una enfermedad pues crónica como tal. Acá en la ciudad hay muchas personas o muchos colegas ya que están ejerciendo como tal la medicina funcional de manera integrada también pues con otras medicinas de terapéuticas alternativas o haciendo una integración con la medicina tradicional como tal. Hay personas pues muy, muy importantes y muy buenas en ese campo en nuestra ciudad. Bueno, doctora, los televidentes de Alodoc son muy inquietos, les gusta conocer y participar mucho en ese contenido y tenemos un televidente que hace poco nos escribió y esto quiero preguntarle a usted. Mi pregunta para la doctora es, ¿la medicina funcional también sirve para las enfermedades crónicas? Ahorita anteriormente usted le decía... Yo lo contesté hace un momentico, sí, claro, sirve para las enfermedades crónicas. Lo más importante con las enfermedades crónicas es evitar que la enfermedad progrese en el tiempo y eso se logra haciendo ese cambio en los hábitos de vida y muchas cosas alrededor. Evitar que yo, mi arsenal terapéutico lo vaya llenando pues, o sea, la cajita de medicamentos sea cada vez más grande y eso se logra a través de la medicina funcional. Estos tratamientos o ese acompañamiento que usted hace a sus pacientes, ¿tiene una periodicidad? ¿Es por el corto tiempo, largo tiempo? No, eso es un acompañamiento a largo tiempo. Normalmente cuando el paciente ya se monta, como decimos acá, en el bus que es, el solito se va yendo, súper rico. Es un proceso de aprenderse a conocer, entonces el paciente que aprende a conocerse y sabe leer su cuerpo se va yendo solito y el mismo, o sea, cuando uno tiene recaídas es que vuelve y va a donde el médico para una asesoría, pero realmente aprenden y es un camino de vida. Doctora María Mercedes Martínez, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación acá a LODOC, ya saben que les damos consejos prácticos para las personas reales, sabemos que ustedes están inquietos por conocer todos estos temas, son herramientas que nosotros les ofrecemos a ustedes. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos con la sección del doctor Hernando Eli, que ya viene con todas esas inquietudes jurídicas. Estás viendo a LODOC. Y como les prometimos antes del corte de mensajes institucionales, estamos con el doctor Hernando Eli, bienvenido. Juliana, gracias como siempre, aquí atento a compartir el conocimiento con nuestros televidentes, es absorber las dudas que nos plantean vía correo institucional y vamos a tratar de traer invitados cuando se pueda, porque todo el mundo mantiene ocupaciones que no les permite hacer este desplazamiento. Hoy voy a estar solo, pero el tema es interesante. Ya tú lo vas a plantear. Claro que sí, usted me contó uno de sus televidentes, le escribió diciéndole los comparendos como citatorio o sanción. Un tema que, mejor dicho, es un poco delicado y nos toca el bolsillito. No, no necesariamente. Es que hay que tener en cuenta, primero, que existen ciertas normas, como en materia policiva y en materia de tránsito, donde al ciudadano se le regula los comportamientos. Pero cuando el ciudadano no cumple con esos comportamientos reglamentados, la autoridad policía o administrativa, que serían en este caso planteados los guardas y los agentes de policía, tienen una comparendera. Es ese documento que portan ellos, donde cuando usted es sorprendido cometiendo la falta, entonces lo abordan y le hacen una descripción de la falta que usted está cometiendo, sea en materia policiva o en materia de tránsito, y le hacen firmar ese documento llamado comparendo. Entonces, el primer interrogante es, ¿el comparendo como tal ya es una sanción anticipada por el comportamiento? En mi sentido, no lo es, porque asumir que el comparendo es sanción sería renunciar a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Todo comportamiento humano que trasciende en la ley o trasciende en un derecho ajeno, debe, merece y se tiene que investigar para encontrar si se cuenta con el mérito para imponer una sanción o reconociendo el hecho, también se reconozca que no merece sanción. Venga, doctor, venga que estoy como un poquito enredada. ¿Es lo mismo el comparendo que la multa? No, el comparendo en su más simple definición no es otra cosa que un citatorio. El guarda de tránsito, el policía, hoy por situación de pandemia, le sorprende al ciudadano en una actitud irregular de quebrantamiento del comportamiento normal y entonces les pide ese comparendo. El comparendo no es otra cosa que citación, donde usted es convocado ante la autoridad respectiva, en materia de tránsito, ante un inspector de tránsito, en materia policía, ante un inspector de policía. Para que allí usted asuma una de las tres situaciones siguientes. ¿Acepta el hecho como cierto? ¿Lo justifica o lo rechaza? ¿Cualquiera de las tres podría decirse que implica aceptación? No, no necesariamente. Por eso es necesario entonces que usted conozca su derecho. El comparendo por sí mismo no es sanción. ¿Qué pasa con nosotros los ciudadanos que nos hacen el comparendo? Y de hecho reconocemos, sí, merezco el comparendo, pero comparendo no es sinónimo de sanción. Y nos llega entonces la convocatoria por parte de la autoridad de tránsito de policía y nos dice, mire, tiene tres días para que pague y le rebajamos el 50% en materia de tránsito. Es más, si usted hace un curso de inducción, de formación, de refrescamiento, le vamos a hacer esa rebaja al 50%. Usted como ciudadano entonces tiene dos opciones. Admite que sí cometió la infracción a esa norma de circulación y tránsito y que lo hizo sin justificación. Pues entonces, ¿para qué desgastar la administración? Ir ante un inspector a convocar al guarda, tráigame las pruebas. De eso vamos a tratar enseguida porque es que el tema es muy generoso para tratarlo. O simplemente dice, venga, un momentico, es que si bien yo firmé este comparendo, a mí el guarda no me dijo de qué se trata la presunta falta que yo cometí. Porque en materia de circulación y tránsito, los comportamientos están reglados. Existe pasar un semáforo en rojo, no respetar el paso peatonal, exceso de velocidad, comer conduciendo, fumar conduciendo, etc. Es más, pitar en una zona hospitalaria, una zona estudiantil, perturba entonces la concentración de las personas que allí están, sean los estudiantes y mala tranquilidad de los que están enfermos. Esos comportamientos, usted los puede ejecutar con justificación. Vamos a colocar un ejemplo simple. Usted está circulando frente a un hospital. Por solidaridad humana, usted debe conservar una situación, entre comillas, de silencio, para no perturbar a ese enfermo que está en una camilla. Pero resulta que en la vía le está atravesando la vía un animal, un peatón desprevenido. Esos que por estar chateando se van hasta el río Medellín. Hombre, usted tiene la necesidad... A mí me gustan los ejemplos así para que el televidente haga prevención del conocimiento de manera práctica y sencilla. Usted tiene que pitarle a ese ciudadano y le pita una vez de manera preventiva y no hace caso. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues pegarse del pito. Y el guarda le escucha a usted que está accionando el pito de manera insistente. El objetivo y materialmente dice, usted está cometiendo una infracción de tránsito, está pitando en una zona prohibida que es una zona hospitalaria. Le hago el comparendo. Ese ciudadano en su conciencia ciudadana va a decir, hombre, sí, yo sí pité. Claro, pudo haber perturbado la tranquilidad de esos enfermos que están en ese centro hospitalario. Pero yo tengo una justificación. Estaba reaccionando así, tocando el pito de manera insistente, porque estaba protegiendo la vida de ese peatón imprudente y de ese animal, que como ser sintiente tiene derecho a la vida. Entonces, ¿yo qué hago? Voy ante el inspector de tránsito y hago que convoque la audiencia. ¿Para qué? Para que si hay cámaras de video que hoy son medios de prueba demostrativos de la autoría de un hecho materialmente visto. O para que se convoque a un testigo que presenció el paso imprudente de ese peatón. O la existencia de esa mascota que también pasó la vida de manera imprudente. Entonces, yo como ciudadano asumo, sí, toqué pito, pero lo hice con justificación. Entonces, el hecho material sí sucedió, pero lo hago con justificación. Por eso el comparendo no es sanción. Es la habilitación, es el medio para que usted, ejerciendo el derecho a la defensa, que es de consagración constitucional, active esa acción judicial administrativa. No, no judicial, administrativa. Para que ese inspector entonces convoque las partes. ¿Quiénes son las partes? Ese ciudadano presunto infractor, ese guarda que le hizo el comparendo, el testigo que va a servir como prueba de descargo, de defensa, o el mismo testigo que le va a servir al guarda. Porque es que los guardas también tienen la carga de demostrar que lo que afirman en el comparendo es cierto. Porque el guarda también puede pecar por exceso y por omisión de buena, de mala fe. Se presume la buena fe en el servidor público. Pero algunos, humanamente, también se equivocan en lo que consignan en un comparendo. De ahí la necesidad que el ciudadano le exija a ese guarda. Bueno, usted me está haciendo un comparendo, ¿por qué? Dígame, ¿qué norma quebranté? ¿Cuál es ese artículo que dice que eso es una falta? Y el guarda tiene la obligación de explicarlo en palabras entendibles. Porque no todos los ciudadanos tenemos el mismo nivel de formación en materia jurídica. ¿Y entonces ahí es necesario que uno tenga un abogado o no? No, no. No, el abogado es una necesidad para ciertas circunstancias cuando el hecho es muy complejo. Pero para yo decirle a un guarda, oiga, explíqueme, yo no necesito un abogado. El guarda tiene la capacidad de explicarme. Pero venga, doctor, ¿y si ese agente de tránsito me hizo el comparendo? ¿Yo ahí puedo, tengo herramientas para alegar esto o no? Ya me hizo el comparendo. Lo que pasa es que el guarda no actúa como juez. Él es un citador, y no lo digo despectivamente en el término más burdo. No, el guarda es un testigo, funcionario público, que está dando fe a través del comparendo que un ciudadano X cometió una infracción. No puede, después de hecho el comparendo, tomar decisiones entonces de absolución. Venga, yo le perdono, porque es que en el derecho no se perdona. En Colombia no existe el perdón judicial ni administrativo. Se reconoce la inocencia o se reconoce la responsabilidad. Pero un guarda no puede perdonar, porque si perdona, entonces está cometiendo un acto arbitrario y eso se llama abuso de autoridad por acto arbitrario injusto frente al Estado, frente a la administración misma. O puede cometer un delito de prevaricato, o puede cometer un delito de falsar documento público. Nuestros guardas no simplemente portan un uniforme ni se paran en una esquina a controlar la circulación. Deben tener el conocimiento y la idoneidad suficiente para evaluar comportamientos y mirar si esos comportamientos encajan dentro de una determinada norma. Por eso, después de hecho el comparendo, usted como ciudadano tiene derechos. Explíqueme, usted me está haciendo el comparendo por qué. Y si la explicación no le satisface, al momento de usted firmar que ese es otro derecho, nuestros guardas no se pueden oponer. Hay una casilla que dice observaciones. Usted allí puede consignar su objeción, oposición, constancia. Puede relacionar el nombre de sus testigos. Para que no se diga futuro, frente al inspector de tránsito, que usted llevó un testigo falso, que es una defensa acomodada, amañada, contrario a la verdad. Pero esto es del mínimo conocimiento. Dando respuesta a tu pregunta, para ese acto, frente a ese guarda, no necesitamos un abogado. Ahora, frente al inspector de tránsito, pues sí y no, dependiendo de la complejidad del asunto. Pues pitar frente a un hospital, yo creo que no necesita un abogado para eso. Pero ya cuando hablamos de una colisión que genera unas lesiones personales, que genera daño a un bien ajeno, que genera un homicidio, ahí sí necesitamos un abogado para que a partir de allí construya la defensa penal y de responsabilidad civil extracontractual. De ese tema vamos a hablar un día de esto. El tema es interesante. Doctor, nos quedamos cortos con este tema. Es que nos vamos a quedar corticos hoy. Yo creo que este tema lo tenemos que tratar más adelante, porque quedamos con ciertas dudas. Además, ¿sabe qué le quedamos debiendo a los televidentes? Las fotomultas, que yo sé que ellos ahí deben estar pensando qué hacer ahí. Exactamente, las fotomultas son objetables, son reprochables. Pero tengame ahí, que usted ya se me va emocionando y no se me puede emocionar porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, ¿qué tal? Nos despedimos de todos nuestros televidentes. Los invitamos a participar de alodoc.telemedellin.tv. Allí nos pueden escribir todas sus inquietudes, comentarios, sugerencias. ¿Cierto, doctor? Pues podemos hacer una conclusión. El comparendo no es sanción. El comparendo es una citación para que usted ejerza su derecho de defensa y el funcionario administrativo, inspector de tránsito, le garantice el debido proceso. Bueno, recuerden que la cita con nosotros es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!